Hola mis queridos amigos, un saludo muy especial a nuestros benefactores. Estos son nuestros caminos de libertad y de verdad que con mucha libertad hablamos y tratamos de todo tipo de cosas. Hoy por ejemplo quiero recordar a un personaje bíblico que siempre he creído merece mucha más atención. Me refiero a Nehemias. Nehemias fue un laico, él no era sacerdote, pero era un hombre al que le dolía la causa de Dios. El libro de Nehemias se sitúa después del tiempo del destierro a Babilonia. Sabemos que los judíos a comienzos del siglo VI a.C. fueron desterrados a Babilonia. Después de 70 años pudieron retornar gracias a un decreto de Ciro, el rey de los persas. Pero cuando ellos volvieron a su ciudad, la ciudad estaba completamente devastada y así como estaba la ciudad, así estaban los corazones de ellos. Corazones deprimidos, corazones centrados únicamente en sus propios intereses. De manera que el templo de Dios, por supuesto, estaba en ruinas y sobre todo la muralla de la ciudad. El capítulo cuarto de Nehemias nos cuenta algo interesantísimo y es que con el liderazgo de este hombre en Nehemias y con otros que colaboraron empieza la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Pero cuando empiezan a reconstruir la muralla de Jerusalén hubo muchísima, muchísima oposición. Y eso es lo que nos cuenta ese capítulo. En particular, algunos extranjeros miraban como cosa, podríamos decir, despreciable y al mismo tiempo peligrosa que el pueblo de Dios se fortaleciera. Y entonces nos dice Nehemias que mientras estaban reconstruyendo la muralla también tenían que armarse para defenderse de algunos enemigos, enemigos de esa zona. Sobre todo se menciona un personaje de nombre muy raro, Zambalat. El nombre no nos interesa tanto. Lo que interesa es cómo a estos judíos, a estos hombres de Dios, les tocó al mismo tiempo construir y pelear. Y es ahí donde yo quiero llegar. Muchas veces la vida cristiana es eso. Tenemos que construir, construir la virtud, construir nuestra fe, construir nuestras comunidades, pero a la vez tenemos que defendernos. Hay muchos enemigos que quieren que fracasemos. Y entonces dice Nehemias, por una parte estaban levantando murallas y por otra parte con una espada defendiendo. Y creo que así nos toca muchas veces. Que esta lección de Nehemias sea provechosa, saludable para todos. Con mucho cariño les ofrezco la bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.